La tormenta de nieve que afectó ciudades cercanas a Búfalo en el estado de Nueva York y que dejó en los últimos días un saldo de al menos 14 muertos, amenaza con provocar inundaciones por culpa del aumento de las temperaturas. El estado de vigilancia insta a las personas a tomar precauciones ante la posibilidad de inundaciones mientras que el estado de alerta se activa cuando las inundaciones son inminentes o están ocurriendo. La alerta se ha dado en más de 14 ciudades. Las autoridades instaron a la población a limpiar los desagües en frente de sus domicilios y a sacar los objetos de valor fuera de sus sótanos. La situación es delicada, las inundaciones son mucho más peligrosas y destructivas de lo que la gente cree. Más recursos se han organizado para un despliegue rápido. Se podría desatar un nivel superior de alerta en caso de inundaciones inminentes o en curso. Más de 600.000 personas viven en las áreas afectadas donde miles, especialmente al sur de Búfalo, se han visto atrapadas en sus casas desde hace casi una semana. En varias ciudades la Guardia Nacional ha salido a la calle para hacer cumplir la prohibición de viajar. Desde el martes pasado cayeron unos dos metros de nieve en la región de Búfalo, más de lo que nieva generalmente en todo un año, lo que podría llevar a las autoridades a declarar el estado de desastre natural.